Bien, nosotros ya hemos hecho un recuento sobre todo lo que hemos visto a través del universo. Vimos cómo se originó en algunas de las teorías, también vimos el tema de nuestra galaxia que es muy grande y una de las más importantes según dice la ciencia. Y ahorita pues vamos a ver ya, empezar a ver lo más pequeño que es nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar pues es uno de los muchos que puede haber en el universo. La imagen que están viendo ahí son imágenes a escala, o sea que nuestro planeta está más o menos por acá en alguno de estos, en alguno de estos, porque pueden ser los más pequeñitos. Nuestro planeta es una piedrita comparada a lo que hay en el universo. Y así es, pues nuestro sol es enorme. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, pues desde acá no lo notamos mucho, pero con la exploración espacial que se ha dado estos últimos años, pues nos hemos dado cuenta de eso. Profe, una pregunta, ¿y los que están aquí chiquititos, esos cuáles son? Bueno, ya lo vamos a ver más al detalle. Acuérdense que oficialmente son ocho, ocho planetas, pero, 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 hay unos más pequeñitos que pues no se toman en cuenta por lo pequeño. Ya se toman como estilo, como si fuesen satélites, como si fuese la luna, en nuestro caso. Pero entonces, los más representativos hay, pues obviamente son los más grandes, que no son planetas rocosos como el nuestro, que encontramos atmósfera, encontramos tierra, encontramos, sino son planetas gaseosos. ¿Qué quiere decir gaseosos? Ya lo vamos a ver, que pues son, son planetas que no tienen ninguna superficie sólida, sino que son grandes globos en medio del espacio. ¿Listo? Entonces, es importante eso. Bien, ¿ya habían visto ese tema antes? Yo creo que sí. Sí, profe, en tercero, en cuarto. Sí. En cuarto, ¿no? Y lo, y lo van a seguir bien, porque en bachillerato, en bachillerato también. Bien, hoy vamos a, o espero que vean, vean cosas diferentes, porque eso es lo que yo busco, que siempre se vean cosas diferentes. Entonces, el sistema solar en parte es uno de los, de los muchos que tenemos a lo largo de nuestra galaxia, sin contar a nivel del universo. Es, es muy especial nuestro sistema solar porque encontramos gran variedad de, de, de planetas, y en ellos pues con grandes cualidades, que si bien el más cercano a nosotros sería Marte, que Marte pues es como un primo lejano de la Tierra. Hay otros planetas que se pueden explorar aún así y, pero aunque no, no son viables para nuestra, nuestra, nuestra vida, sí se puede, se puede ver, pues desde, desde el, desde algún telescopio, se puede ver desde, desde otro tipo de ángulo. Que inclusive los primeros astrónomos que tuvimos como humanidad, pues desarrollaron ese tipo de artefactos para poderlos observar. Bien, inclusive todos los, los dioses romanos que tenían ellos, era, son los nombres de los planetas. Marte, Venus, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver qué, qué podemos encontrar en el sistema solar. Por allá, Jordan, ayúdame con el primer puntito. Bueno, profe, espérenlo. Yo el segundo, bueno, profe, yo el segundo. Vivimos en un sistema planetario formado por el sol y los cuerpos celestes que orbitan a su alrededor. Bien, todo sistema solar parte de, de un sol, por eso sistema solar. Debe haber, debe haber, debe haber siempre, en la mitad de eso, debe haber un sol, que si bien hay unos que son más antiguos que el nuestro, otros ya son más, más jóvenes, otros ya son, son de la misma edad. O sea, parte, todo sistema solar parte de eso, de que exista un sol o lo que se denomina estrella en el centro. Por eso es que denominamos sistema solar. En el caso del, 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 de nosotros, pues, está también nuestro sol, que en, según la, según la, según, pues, como dicen los científicos, es todavía relativamente joven. No es, no es, no es muy viejo y que, pues, ha soportado, pues, nuestra, le ha, le ha, le ha proporcionado a nuestra tierra, pues, toda la energía suficiente para mantener la vida que actualmente hoy tiene. Bien, entonces, partamos de eso. Un sistema solar es aquel donde vamos a encontrar un sol y alrededor una serie de planetas, no importa el tamaño, y que también están sometidos a una órbita, una órbita es que, acuérdense, ah, no, es con ustedes, no vi eso. Acuérdense de, de que el sol ejerce una fuerza a los planetas y entre, entre más, más fuerte sea eso, pues, más fuerte será la, la órbita. ¿Cuánto demoramos en darle la vuelta al sol? ¿Alguien me puede decir? ¿Un año? Hubo un año. ¿Un año? ¿Un año? ¿Un año? ¿365? ¿365 días? Por eso la gente hoy en día, por eso la gente hoy en día no dice, ay, feliz cumpleaños, y no sé feliz cuenta del sol. Sí, el sol es, es tan grande, el sol es enorme, el sol es gigantesco, caben muchas tierras dentro de él. La verdad, nosotros solamente tenemos una pequeña partícula del sistema solar, porque, pues, en realidad es gigantesco. Bueno, es enorme y nosotros estamos relativamente, relativamente lejos de él, estamos en lo que denomina la órbita habitable, que es donde no es ni muy tibio, ni muy caliente, ni muy frío, ni muy caliente, digo, y que es lo que posibilita que tengamos agua líquida, que tengamos, pues, vegetación y que tengamos vida. Listo, todo gracias a el sol. Bien, continuamos, por favor, Juan José. Yo, 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 yo. Bien, dice así, en la galaxia los cuerpos celestes son muy abundantes, unos son muy lejanos, otros, en cambio, están bastante cerca, pero, pero, pero aún así son distantes para nosotros, late poco explorados hasta ahora. Y ya, gracias. Bien, gracias. Bien, gracias. Bien, gracias. Bien, gracias. No, no la versión animada, la película, la de los simios azules. No. Pues, yo no la dan, pero yo no la veo. Nunca la vi. Bueno, entonces le recomiendo verlas porque ahí es donde encontramos todo lo que les estoy diciendo. Entonces, le recomiendo ver la película. Bueno, nuestro sistema solar, en realidad, es lo que les decía, es muy abundante en el tema de que encontramos planetas que tienen una fisionomía muy distante, muy diferente a nosotros, que no posibilita tener vida, pero que aún así son válidas de explorar. Bueno, lo que les hablaba, que ahorita se habla de colonizar Marte, por lo que Marte, pues, es muy cercano a la Tierra, de que, pues, tiene atmósfera. Recientemente se ha demostrado que contiene agua. Entonces, si nos damos cuenta, pues, la tecnología hoy en día nos ayuda bastante a poder conocer un poco más sobre lo que hay afuera de nuestro planeta. No se sabe, no se sabe a futuro que se pueda encontrar con el tema del sistema solar, pero a lo que damos es que el sistema solar es un conjunto, es un órgano, por decirlo de alguna manera, que trabaja en conjunto. Porque los planetas ninguno se toca entre sí, ninguno, pues, tiene como esa, ese declive en su órbita y, pues, lo ha manejado así durante millones y millones de años. ¿Listo? Entonces, para cerrar acá la idea, nuestro sistema solar no es el único que existe, se ha demostrado que hay otros a por fuera y, pues, muy posiblemente a donde encontremos muchos otros mundos. Bueno, ¿listo? Bien, ¿hasta ahí hay preguntas? No, señor. Bueno, entonces, vamos a continuar. Vamos a hablar como que la estructura, la definición del mismo. Entonces, por allá, Diego, ¿me puedes ayudar con el primer puntito? ¿El último, profe? El primero. Ah, bueno. Se llama sistema solar al conjunto, al conjunto de astros y materia celeste que gravita ordenadamente alrededor del sol. Exacto. Listo, profe. Gracias. Materia, o sea, todos los planetas son compuestos de materia. Ustedes sí saben qué es la órbita, ¿sí? ¿O es necesario explicarlo? No, sí, profe. Listo, Jordan. ¿Qué es la órbita? ¿Esto es lo que rodea al planeta Tierra? No diría exactamente qué rodea. Aquí tiene una definición más exacta. ¿No? ¿Cómo el cinturón de Orión? El cinturón de Orión en realidad es un conjunto de estrellas que se ve desde acá a la Tierra, al espacio. Pero eso no es la órbita. ¿No saben qué es la órbita? ¿No? Bueno, entonces vamos a definirla. Pues, profe, yo digo que lo que protege a la Tierra de todos los desastres naturales que pasa acá. No exactamente. Bueno, vamos a definirla. Supongamos que Jordan es el Sol. Entonces, Jordan se para en la mitad de... Imagínense en el salón. Imagínense en el salón de clases. Jordan se para en la mitad del salón y entonces él representa el Sol, ¿cierto? Vamos a tomar a otra persona, por ejemplo, Ariana. Entonces, Ariana, ella va a ser el planeta Tierra. ¿El planeta Tierra dónde va a estar ubicado? ¿Dónde está el Sol o a su alrededor? ¿A dónde va a estar ubicado? A su alrededor. Exacto. Como el planeta Tierra no está estático, el planeta Tierra se mueve, que demora 365 días en dar toda esa vuelta. Entonces, Ariana empieza a girar alrededor de Jordan. Empieza a girar, a girar, a girar, a girar. Ahora, vamos a poner otro planeta. Entonces, supongamos que Diego. Diego entonces va a representar Marte. Marte se va a hacer un poco más lejos de la Tierra y él va a hacer igual, lo mismo. Va a girar y girar y girar. Eso es lo que se denomina órbita. Órbita es que un planeta gira alrededor del Sol. Se mueve alrededor del Sol. Entre más cerca esté el Sol, menos tiempo se va a demorar. Entre más lejos esté el Sol, mucho más tiempo se va a demorar. Claro, quiere decir que un año en la Tierra no es el mismo en Marte, no es el mismo en Júpiter, no es el mismo en Saturno, no es el mismo en Nano, en Victurno y Plutón. Porque ellos están más apartados. Entonces, imagínense Plutón, ¿para cuánto será un año? Si está más lejos. Entonces, señor. Desde que descubrieron que Plutón no ha dado ni una sola vuelta. ¿Qué dices, Emanuel? Desde que descubrieron que Plutón no ha dado ni una sola vuelta. ¿Que Plutón no ha dado ni una sola vuelta? No, no ha dado ni una sola vuelta. Desde que lo descubrieron que no ha dado ni una. No, ahí es... Ahí tocaría revisar la información porque, pues, es que una órbita, una órbita, o sea, la fuerza de la gravedad que ejerce el Sol a sus planetas, hace que gire alrededor de él, sin importar a qué distancia. Habría que revisar de dónde, pues, viene la información y si es veredera, pues, habría que darle la razón. Pero entonces, si uno se pone a investigar con el tema de la órbita, está prácticamente en todos los cuerpos celestes en el universo. Nuestra Luna tiene también una órbita. Por eso es que la Luna, pues, no se va ni tan lejos, ni tan cerca, sino que mantiene ahí. Otra cosa es que la Luna, la Luna no tiene una rotación, como pasa con la Tierra. ¿Bien? Puede ser eso más bien, que Plutón, pues, no rota, sino que solamente se mantiene estático, no rota como pasa con nuestro planeta, que tiene rotación, que por eso tenemos día y noche, porque el planeta hace ese giro, hace ese giro constante. Puede ser más por ese lado, que el planeta Plutón, pues, no tenga la rotación. Y por eso solo muestra una cara siempre, pero sí debe girar en torno al Sol, porque el Sol siempre ejerce una fuerza de gravedad que hace que el planeta vaya alrededor de él. Por eso les decía que no es lo mismo un año en la Tierra que un año en Marte. Es mucho más, es mucho más tiempo. ¿Listo? Entonces, eso es la órbita. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Profe tardaría como nueve años? Exactamente, no tengo tu dato, pero sí tengo entendido que entre más lejos estés del Sol, primero menos los vas a recibir. O sea, menos luz del Sol habrá. Como Plutón, ¿profe? Exacto, Plutón es frío, es muy frío, porque está lejos, ya está al borde del espacio, del borde del Sistema Solar. O sea, entre más lejos estés, más frío va a ser, y entre más cerca, más caliente. ¿Profe, el primer planeta que está bien cerca? ¿Profe de acá en la Tierra? ¿Cómo se llama? El primer planeta que está cerca al Sol es el... Júpiter. Mercurio. Eso, Mercurio. Sí, profe, es Mercurio. ¿Cómo se llama la Tierra? Dime, Alison. Profe, o sea, que como la Tierra está como en la mitad, no es ni tan fría ni tan caliente. Exacto, es lo que denominan científicamente como la órbita habitable. Eso es lo que buscan los científicos con los telescopios. Tratan de buscar planetas que estén en esa órbita, y así ellos sabrán que ese planeta es habitable, porque está en la órbita habitable. Claro que eso depende, porque puede estar el planeta en la órbita que es habitable, por ejemplo, en la órbita que estamos, pero el Sol puede ser mucho más joven, o sea, menos caliente, o puede ser ya muy viejo, que pues no le da la energía suficiente para poder contener al planeta. Eso depende también de la edad que tenga el Sol. La estrella, o sea, en este caso nuestro Sol, pues también tiene una edad, también tiene fecha de caducidad. Cuando ellos explotan, pues se convierten en enanas blancas, estrellas que solamente no botan calor, pero sí una gran luminosidad en color azul, en color azul. ¿Listo? Bien, ¿alguien iba a decir algo más? Profe, ¿se imagina que esto que el espacio tuviera vida? Eso es lo que se trata de buscar, y fíjate que es curioso lo que preguntas, porque ya han encontrado planetas que tienen una fisionomía muy parecida a la Tierra. Pues ahí ya entramos en el mundo de la ciencia ficción, posiblemente ya exista vida o más desarrollada o menos desarrollada que la de nosotros. Entonces ahí ya va como el tema de, por eso les decía que viene la película Avatar, porque ahí se ve todo eso. Porque pues ahí se dice que es vida menos desarrollada, etcétera, etcétera, pero pues sigue siendo vida. ¿Bien? Entonces, muy posiblemente Jordan, puede ser, muy posiblemente, pero pues aún estamos en proceso de eso. Todavía estamos muy biches en la exploración espacial, todavía estamos muy biches. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Al otro comentario? No, ¿todos bien? Listo. Entonces, como les iba diciendo, la órbita, pues de la órbita también depende. La temperatura del planeta depende también si existe vida, puede existir vida o no. Y depende también, pues, pues la forma en cómo se manejan los, los, bueno, los diferentes climas en el planeta. Resulta que esa órbita en la que estamos también posibilita las estaciones, posibilita también los cambios de temperatura, bueno, etcétera, etcétera. Todo depende de la órbita en la que estamos, ¿listo? Profe, ¿y por qué en algunos lados de acá en la Tierra es más caliente que frío? Profe, ahí va por la curvatura que tiene la Tierra. Y eso ya lo vamos a ver cuando estemos viendo los trópicos de la Tierra, el Ecuador, todo eso. Entonces, pues en la zona en que habitamos nosotros hace más calor, o sea, solamente tenemos climas porque nosotros estamos en la panza, en la punta de la panza de la Tierra. O sea, también los que tienen estaciones están, están más pegados a los polos y pues obviamente los polos son más fríos y esa ubicación puede terminar las estaciones. Por eso nosotros no tenemos estaciones porque nuestra ubicación geográfica es mucho más calurosa por lo que estamos más cerca al sol, por lo que estamos en la trompa del, en la punta de la panza del planeta. Por eso nosotros tenemos más calor que en otras partes del mundo. Ah, ya. Y no solamente en lo que es el Colombia y Venezuela, sino todo el territorio que esté en esa parte. Por ejemplo, en África, lo que está en el Ecuador es el desierto y ahí está el desierto del Sahara, que es el más grande del mundo. Entonces, todo depende también de la ubicación. Ya lo vamos a ver más adelante cuando terminemos de ver los sistemas solares. Bien, ¿más preguntas hasta ahí? No, Profe. No? Bueno. No, señor. Entonces, por favor, continúa con el... ¿Ya leímos el segundo punto? No me acuerdo. No, pero... ¿No? Entonces... A ver, puede ser Allison. Existen varios sistemas solares en el universo, pero normalmente hacemos referencia a nuestro sistema solar, ubicado en la galaxia conocida como la Vía Láctea. ¿Se acuerdan de la ubicación en la que estaba el sistema solar? ¿Se acuerdan de la ubicación de él? ¿Que si estaba en el borde o estaban en el centro o estaban en la mitad de la galaxia? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el tipo? Bueno, no lo entiendo. Yo tampoco. Si nuestro sistema solar debe estar ubicado en alguna parte de la galaxia. Y yo según recuerdo, vimos que se especula, porque no es algo fijo, que nuestro sistema solar está al borde de la galaxia, de la Vía Láctea, por eso se nos hace más fácil ver las galaxias vecinas, como en este caso Andrómeda, que es la más cercana. Entonces, la ubicación también del sistema solar es fundamental. Entre más cerca esté el centro de la galaxia, pues obviamente hay mayor temperatura y muy posiblemente pues no haya existencia de vida. Entre más lejana, pues es más frío y también se posibilita que no haya vida. Entonces, no todos los sistemas solares pueden albergar vida, no todos. Yo no sé si aquí puse la tarea de ver la película Interestelar. ¿Alguien no la ha visto? No, profe. No, profe. ¿No la han visto? Uy, pues voy a poner a ver película. En esa película que muestran que, o sea, esa teoría que les estaba diciendo sobre que no todos los mundos son habitables porque están más lejos del sol o más cerca, ahí se van a dar cuenta porque la idea, la idea es que se está buscando siempre es los planetas que están en la zona habitable, o sea, en la órbita que tenemos nosotros. Por ejemplo, ahí es donde se busca siempre porque puede darse el tema de que exista un planeta pues habitable para poder explorar, ¿bien? Entonces en esa película ahí muestran eso, ¿bien? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? No, señor. No, señor, profe. ¿No? ¿Todos bien, seguros? Señor. Sí, profe. Bueno, entonces, proseguimos. No, profesor, no hay preguntas. Sí, señor. Los componentes que tenemos en nuestro sistema solar, ya volviendo al tema. Hay varios, no solamente son los planetas, no solamente es el sol, sino que hay otros cuerpos que podemos observar en nuestro sistema solar y que se han visto por el tema de que son eventos que pasan muy cercanos a nuestro planeta. Entonces, vamos a ver qué tipo de componentes podemos encontrar, Arianna, por favor, ayudarme con la lectura. Bueno, pues, entre los componentes de nuestro sistema solar se encuentran los siguientes elementos. La estrella central sol, los planetas, los planetas, los planetas enanos, los satélites, los cuerpos menores presentes en el medio interplanetario, así como los objetos del cinturón del asteroide entre Marte y Júpiter y el cinturón de Kuiper, cometas, meteoritos y asteroides. El medio interplanetario, viento solar, polvo, gas, radiación y campos magnéticos. Gracias, Arianna. Entonces, uno de los componentes importantes del sistema solar, pues, tenemos, obviamente, el sol, que es una estrella, es la estrella central. Los planetas, que ya por ahí vimos, los planetas enanos, los planetas enanos son planetas que, por su tamaño, pues, no son tan grandes como un planeta, pero tampoco tan pequeños como una luna. Entonces, están como en un punto medio. Eso es lo que se denomina planetas enanos, como en este caso Plutón, que es enano. Los satélites, que los satélites, tenemos uno aquí cerca, lo vemos todas las noches. ¿Cuál es? ¿Saben cuál es? La luna. La luna, correcto. La luna es un satélite. Nosotros solamente tenemos uno, pero hay planetas que tienen cuatro, cinco satélites, o sea, tienen muchos, porque, pues, obviamente, son planetas que son más grandes y, pues, su órbita, pues, puede, puede soportar, soportar más, más de este tipo de satélites naturales. Y los cuerpos menores, o sea, como los que más pequeños tenemos, como los cometas, los asteroides, los meteroides, bueno, todo eso. Entonces, son importantes. Los cometas son los más bonitos porque son los que destellan una luz azul cuando pasan, cuando pasan cerca a la atmósfera. Generalmente, ese destello azul son capas de agua que se van evaporando y, pues, se ve, se ve muy, muy, muy chévere. Hay uno que pasa cada 70 años, parece que se llama el cometajal, que se ve cada 70 años y es un acontecimiento importante porque, pues, muchas personas lo observan, porque, pues, cuando vuelve a pasar, pues, ya son ancianos. Entonces, es algo muy interesante también en ese tema. ¿Listo? Bien, y, pues, el interplanetario que tenemos el viento solar, el polvo, gas, radiación, etcétera, que eso ya son partículas y a esto es lo que se someten más los astronautas cuando, pues, viajan al espacio. ¿Listo? Bien, ¿hasta ahí hay preguntas? No, señor. ¿No? No, señor. Bueno, entonces, muchachos, los voy a dejar descansar con el tema teórico por hoy. Bueno, profe. Siempre falta un poquito. Pero entonces, les voy a dejar una pequeña tareita. Los voy a poner a ver, Silvia. Ay, no, profe. Les gusta bastante. Bien. Ah, profe, creo que no nos hace el sistema solar. No, no, porque también hemos de ver este tema. Nos ponía a ver sin y todo. ¿Cómo? Terminamos de ver el tema. Cuando terminamos este tema, en vez de cine, nos pone a hacer un concurso. O, pues, sí, también. O el concurso puede ser del cine, resultado del cine. Ay, profe. No, profe. Profe, ¿y cuáles películas? Es que no queremos... Pero son películas chéveres. Es que con ese tema del espacio hay que ver mucha película. No, profe. ¿Obras tan negras? Pues ya me he visto mucho. Si hubiera... Yo también estoy más aburrido, profe. No, muchachos. Sí, profe. Porque son más aburridores los documentales, créanme. O, pues, pónganos a hacer como un... Pues sí, profe, pero no. El concurso es mejor. El sistema solar o algo. O a investigar algo. Ay, no, eso tampoco. Pero no quieren ver esa película, quieren investigar. No, profe, mejor sí. Película. No, profe. No, 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 no. Por favor, profe. Mejor no. No, profe. No, profe. Por eso, o sea... Mejor no pueden investigar algo, profe. Pero, ¿qué los puedo investigar? Ya se adelantarían mucho. Sí, es que todavía estamos viendo ese tema. Ajá. Sí, profe, pero película no. Por lo menos una. Bueno, eso que conocí... A ustedes sí los pongo a decidir. Cambia cuartos. Tiremos... Tiremos...